Por lo que era decirnos adiós Y tomar por distintos caminos ¿Para qué seguir aparentando Ese amor que tú y yo no sentimos El mejor que quede todo claro Que un amor de tabernas o fuimos No me debes ni yo a ti te debo O pues al fin fue un amor de tabernas Si entre copas los dos nos amamos Ya quedaron saldadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerdas Yo no puedo pensar que me quieres Ni tú debes pensar que te amo Al final el sabor de tabernas Que se vende a postores extraños Yo no puedo negar que me gustas Para juntos tomar unos tragos No me debes ni yo a ti te debo Pues al fin fue un amor de tabernas Si entre copas los dos nos amamos Ya quedaron saldadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerdas Mercancías que se exhibe y se vende Jamás puede tener precio mínimo Si un amor de tabernas se compra Eso lo hacen los desconocidos Eso mismo seremos tú y yo Y sin más aquí nos despedimos Gracias 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 Gracias